14 señoritas de barrios, colonias e instituciones se lucieron ante el público que asistió a la presentación de candidatas a reina de la fiesta titulares de esta cabecera departamental que se realizó el sábado pasado en el Centro Social Municipal. Sí, primeramente darle gracias al pueblo de Gotera por hacer presencia, verdad, ese día sábado 13 de octubre ya que tuvimos el evento de belleza de la presentación de las candidatas de San Francisco Gotera. Bueno, vimos a las muchachitas, verdad, muy felices en ese evento y gracias a Dios todo salió bien, hicieron la presencia los barrios y colonias e instituciones, verdad. De las 14 jóvenes, 8 son las que competirán por la corona goterense y que a partir de la presentación la población ya tiene idea de cómo será la elección y coronación. Así es, este evento es para que ellas vayan afinando, verdad, prácticamente el día del evento que es el primero de noviembre y es donde tendremos la elección de la reina. Este día es el día principal para todos los goterenses, verdad, ya que es la elección de nuestra reina de San Francisco Gotera y también tenemos la participación de la Orquesta San Vicente para ese día. Glamur, belleza, color, música y ritmo es lo que habrá para la elección de la soberana de esta ciudad cabecera donde las candidatas harán todos los esfuerzos para cautivar a un jurado que evaluará incluso la expresión, gesticulación y todo movimiento para obtener el mejor trofeo de la noche, la corona. Exactamente, el compromiso con su barrio primero, verdad, de salir bien ellas en ese evento y después la reina tiene un compromiso con la población, verdad. Bueno, las palabras es que se hagan presentes a esta feria, verdad, de ferias titulares de San Francisco Gotera para que se hagan, para que le demos relevancia a la fiesta, verdad, porque el propósito de esta fiesta es que la comunidad en sí disfrute. Fue como una gala de estrellas donde cada una de las competidoras dejó el buen sabor que caracteriza a quienes aspiran por el título de soberana de San Francisco Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.